Cuando mi esposa llegó a Luciana, le suministraron un medicamento para su afección del colon, no adecuado porque le hizo reacción adversa, él no se sintió bien y él pidió que le cambiaran el medicamento. Cuando le dijeron que no, no se lo cambiaron y lo que le dijeron fue que tomara agua. Y el día 15 de octubre yo recibí una llamada de un oficial de ICE. Le llamamos para informarle que su esposo, Roilán Hernández Díaz, ha fallecido bajo nuestra custodia. ¿Qué pasó? le pregunté. No podemos decirle. I feel like we're also so responsible to the good Lord, and so that's the one I care about the most, of how we treat detainees and how we treat anyone. And so the safety of everyone is our concern. Él debe saber que Dios debe estar muy enojado. Hay muchas familias llorando, muchas. Muchos niños como los míos, huérfanos, que por favor tengan humanidad y piedad, y paren con la humanidad que está pasando. Los otros, el éxito que está pasando la humanidad, y no es un accidente. Ni yo lo quiero, ni yo lo quiero. Y no lo quiero decirle, No, no lo quiero decirle. No, no quiero decirle.